Celebraban una boda muy contenta los que iban a casarse Hay viajes de importante y de la mafia y hasta un campo muy grande De Julián, Sinaloa hicieron un viaje especial Hasta los de Sonora se fueron a festejar Pero nunca imaginaron lo que les iba a pasar Los iban a traicionar Comandante de los Antrax F5 era de honor invitado Con en su mano derecha el jefe Chambiaba en sus brazos armados Ese roque inolvidable también estuvo presente Con el comandante y monque siempre firmese al pendiente A aquel día las cosas se pusieron muy calientes Se miró feo el ambiente Comenzó la ceremonia y los invitados empezaron el fandango De repente las personas se empezaron a asustar Y a los gentes advirtieron que se tenían que pelar Los bachitos de verde habían rodeado el lugar Y al chino querían agarrar ¡Muchalo viejo! Muy cerrado el chino Antrax se levanta Y también su mano derecha El chaco toma las armas, las esconde bajo el pastel de la fiesta El roque y el ronqui siempre escoltando al oriental Pasan desapercibidos y salen de aquel lugar Y entre motos y caminando se pudieron escapar Los guachos ni cuantas edad Y a poquito más tranquilo pues el círculo no se estarán cano Pero no te imaginaba que en la boda se quedaría el compa chango Revisaron a la gente y él subió una troca vieja Con eso camuflajeó y se salió de la fiesta Pero pa' su buena suerte lo rápida lo intercepta Lo bajan de la camioneta Tú eres el mentado chino que buscaba un hijo no de los guachitos A su señor loco buscó muy tranquilo en donde estaba el changuito Entre golpes y preguntas ahí se nunca cerramó Siempre supo hacerle frente aunque fue a la situación Los polímetros le dieron no les quedaba otra opción A su casa regresó Y a con los cursos a salvo muy de gusto La fiesta siguió su curso Volveron los invitados y los que no se le disgustó Pues aquel operativo fue un fracaso contra el cinto Mientras ellos lo buscaban según iba en un bochito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!